...senador, presidente provisional, a cargo del Poder Ejecutivo, circunstancialmente. ¿Qué responsabilidad, senador? Sí, la verdad, inimaginable, diríamos, más allá de que hace 10 años que soy presidente provisional de la Cámara de Senadores, y uno sabe porque la Constitución lo establece de esa manera, la verdad que, bueno, pasaron 10 años, nunca se había dado esta circunstancia, bueno, es una operación programada de nuestra vicegobernadora, que justo coincidió con el viaje del gobernador, y bueno, acá estamos. Me imagino que en este tiempo todas las miradas se posan sobre usted, porque más allá de que está a cargo del Ejecutivo circunstancialmente, hay también decisiones en lo cotidiano que tomar, ¿no? Sí, bueno, obviamente que, a ver, la ausencia del gobernador es física, porque uno tiene la posibilidad de estar en contacto permanente, diríamos, con las comunicaciones que existen y demás, uno está, de alguna manera, llevando a la práctica indicaciones del gobernador, pero bueno, hay definiciones que vamos tomando con los ministros, que tienen su agenda, que tienen su cartera, y en ese marco uno lo que está tratando de hacer es sumar el esfuerzo para que las cosas continúen hasta, bueno, el regreso de nuestro gobernador, que va a ser alrededor del 28, 29 de mayo. Muy bien. Bueno, y hoy inaugurando una obra importante, una de las tantas, que el gobierno de la provincia de Santa Fe, de alguna manera, plasma y es tangible, ¿no? Estas que no se ven tanto y están en la zona rural. Sí, bueno, yo, la verdad que es un gusto estar en Hessler, con Juan Pablo, bueno, con todos los amigos de aquí, del departamento que uno conoce, pero fundamentalmente, yo digo, vos me conocés, Freddy, llegué como colado, más o menos, porque veníamos de una actividad que tenía que ver con mi actividad como senador en Santa Clara de Buenavista, vinculado también para llegar a Campocola, a la escuela, con Caminos de la Ruralidad, se firmó el convenio, una inversión importante, que se está haciendo en toda la provincia en este sentido, y bueno, hoy acompañando del lugar que nos toca protocolarmente esta actividad, pero rescatar, sinceramente rescatar el trabajo del subsecretario de la Ruralidad, que hoy tiene un nombre dentro del Ministerio de la Producción, que es Matías Giorgetti, pero que fue una decisión del gobernador crear el área, y obviamente del ministro Daniel Costamaña y todo su equipo, junto a la gente de Vialidad, que hacen un gran esfuerzo, y rescatar ese trabajo que se hace con los productores, porque hay un desafío importante que es que los productores definan cuál es la traza más importante para iniciar este tipo de obras, digamos, consensuar un consorcio que después tiene que actuar junto a la comuna en el mantenimiento, así que, bueno, creo que es un paso adelante en la mirada de sumar esfuerzos entre todos para tener, diríamos, los caminos en condiciones que necesitamos tanto para nuestra producción. Juan Pablo Lercón, muy feliz porque es una obra realizada, un aporte importante del gobierno de la provincia, pero también un trabajo incansable de la gente de la propia comuna. Sí, tal cual. La verdad que muy feliz de poder concretar esta obra, que es muy necesaria, porque es el puntapié inicial para poder unir Gessler con la rechea, que fue el pedido que le hicimos también a Matías Giorgetti en reiteradas oportunidades y que creo que se va a concretar, más allá del criadero de la familia Macino, que lógicamente como fuente de trabajo para la comunidad es importante. Pero hoy lo destaque en el acto, el trabajo incansable de tres personas, como Gustavo Arolfo, Fabián Rizzo y el ingeniero Luengo, ya retirado de sus actividades, pero sigue haciendo cosas para nosotros y eso me pone muy contento. Sacrificaron mucho tiempo personal, muchos días en contraturno, aprovechando el buen tiempo, buscándole la vuelta, los días que llovía venían y con la pala hacían zanja para que no se llene el cajón de agua y esas cosas hay que valorarlas. Y sumado a eso, el aporte de la provincia de estos 11.999.000 pesos, que creo yo que es una retribución a los productores agropecuarios que tanto aportan y que tanto se les retiene en retención a la exportación, por lo menos es algo que se ve en obras que realmente son muy necesarias. Son más de 3 kilómetros, con el medio. Desde aquí donde estamos parados hacia el este son 3.000 metros justos. ¿Qué producción hay de aquí a los 3.000 metros? ¿Hay alguna producción ganadera, alguna producción agrícola importante? El principal es el criadero de cerdo. Exacto, sí, sí, el principal es el criadero de cerdo. Así que bueno, la verdad que mil puntos para todos.